Callo despacio en mi piel tu pelo y colapsó el universo Viajamos juntos al cielo sin ataduras ni remordimiento De pronto tu me robaste un beso y te aferraste a mi boca Y en un detalle travieso tu piel caliente se quedó sin ropa Y todo se iluminó cuando tu cuerpo apareció desnudo frente al mío Tocarte fue como tocar el cielo lo más hermoso que yo haya vivido Y me creí Y me creí el dueño del mundo entero Cuando abrazados tocamos el cielo Y en un instante de creatividad Te besé toda de los pies a tus cabellos Y me creí gigante en esa noche Cuando tu cuerpo se aferraba al mío Tú te pegaste a mí como un imán Yo con un beso que te di calme tu frío Y me creí Superman Y todo se iluminó y en ese viaje Me diste todo lo que a mí me excita Me vine lento sin pagar pasaje Pues no me enfriaba ni la kriptonita Y me creí Y me creí el dueño del mundo entero Superman Cuando abrazados tocamos el cielo Superman Y en un instante de creatividad Te besé toda de los pies a tus cabellos Y me creí gigante en esa noche Cuando tu cuerpo se aferraba al mío Superman Tú te pegaste a mí como un imán Yo con un beso que te di calme tu frío Y me creí Superman 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 Y me creí